¿Qué te pareció el discurso del presidente? 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 de producción local a los fines de no traspasar cualquier inflación que pueda venir desde el ámbito internacional al bolsillo de los que menos tienen. Y eso se hizo varias veces en los gobiernos del PLD. En esa provincia suya que está en el sur lejano, ¿cuál es la situación ahora mismo económica con lo que está pasando en la República Dominicana, el empleo, la carestía? ¿Cómo se están haciendo? Mira, lo cierto es que para nosotros es bastante difícil. La provincia de Independencia es una de las provincias más pobres del país, con una brecha de desigualdad enorme. Y cada vez que tengo la oportunidad, lo digo, para ver si el gobierno presta atención especial, casi la mitad de nuestra población vive en situación de pobreza. Y esto ligado entonces a que en Haití, fruto de la crisis política que hay, nos ha creado una situación incómoda con el mercado binacional. Y realmente se está pasando difícil. Por ejemplo, la funda de cemento que se compraba 325, 350 pesos, hoy vale casi 500 pesos en la provincia de Independencia, por poner solamente un caso. Y de verdad que está pasando la gente allá en situaciones de pobreza y no vemos entonces los planes sociales del gobierno, no vemos los comedores económicos. De hecho, desde la llegada abinadera al poder, en provincias fronterizas, que era común en los gobiernos del PLD, que existía una cuota de raciones, que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero sí son necesarias, hasta que en algún momento logremos crear cierta independencia económica de nuestra gente y crear oportunidades de empleo. Pero lamentablemente apaleaban la situación en provincias como la nuestra, donde las fuentes de empleo que existen apenas son las que el gobierno puede otorgar a través de las instituciones estatales. Pero lo cierto es que de no buscarse una solución y que los organismos sociales, llámese plan social, comedores económicos y cualquier otra entidad que pueda ir en auxilio, no solo a la provincia de Independencia, sino de la frontera como tal, pues estaríamos provocando que la emigración, que es bastante constante y siga en aumento, pues se agudice más y que entonces dejemos los espacios en la frontera a los vecinos haitianos que han ido llenando esos espacios que, fruto de la necesidad, pues el ciudadano de la frontera ha venido a los grandes centros urbanos a buscar cómo salvaguardar su situación. Pasado mañana, Gádiz, el presidente va a dar el primer picazo para la construcción del muro fronterizo. Han sido convocados todos los partidos políticos, me imagino que los diputados de la frontera también han sido convocados. ¿Cuál es la opinión de ustedes desde el PLD? ¿Ustedes van a acompañar al presidente en este primer picazo? Los partidos ya han confirmado casi todo su presencia, incluyendo el PRD, que yo no estaba de acuerdo, pero va para allá. ¿Cuál es la actitud de ustedes? Mira, si se supiera que yo de manera particular en la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos en la Cámara, he fijado en una posición y la voy a decir públicamente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se cree un muro fronterizo que garantice salvaguardar la frontera en el sentido siguiente. Nosotros tenemos situaciones como la trata de blanca, que es muy común en la frontera, contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas, en fin, un sinnúmero de situaciones que son dolosas a la ley, que deben ser corregidas. ¿Y el muro va a salvar esas situaciones? Ahora, ahí voy, ahí voy. El tema de que el muro se construya, que de hecho en la gestión del PLD, siendo el mayor general Paulino, ser ministro de la Fuerza Armada. Se construyeron más de 20 kilómetros. Correcto, se construyeron unos 20 y pico de kilómetros de verja fronteriza, un muro. Sin embargo, vemos que el flagelo aún sigue. Entonces, ¿a dónde vamos? Si se construye el muro, nosotros necesitamos un ejército nacional, una Fuerza Armada comprometida con la patria, porque el muro puede estar, pero si los agentes llamados a custodiar, ¿verdad?, y salvaguardar la frontera, no cumplen y por dádivas o por pequeñas cuantías de dinero, pues logran vulnerar nuestra soberanía, entonces no estamos en nada. Ahora, también entendemos que el muro debe obligatoriamente ir acompañado de un cordón de empresas que puedan ir a la frontera a instalarse a través de la ley 1221, antigua 2801, y que puedan generar las oportunidades a nuestros jóvenes, a la gente de la frontera, que de una u otra forma ya se ha ido preparando. Antes no teníamos oferta educativa superior, sin embargo, ya tenemos, por citar, en Barahona dos universidades, una en Bauruco, llámese la UASI Ucateba, y la UASI Neiva, en Bauruco, y sin embargo, vemos cientos, por no decir miles de jóvenes, que tienen que quedarse allá en los parques haciendo nada, o venir entonces a Santo Domingo, a Bávaro, a Santiago, en busca de una oportunidad de empleo. Nosotros necesitamos ya romper con eso. Cumplimos con una primera fase como Estado en sentido general, pero ahora necesitamos la segunda fase, que es generar un aparato productivo privado, que permite entonces que los habitantes de la frontera, pues se queden en la frontera y permanezcan en la frontera, porque al final los sentinelas somos los que nos hemos quedado allá. El que viene para acá, pues como decía ahorita, lamentablemente le abre un espacio a que el inmigrante, en este caso haitiano, pues pueda gravitar en todo el entorno de la frontera. Definitivamente una situación bastante difícil. ¿Usted cree que haya alguna opción que tenga el gobierno para paliar todo lo que está pasando ahora mismo? Por ejemplo, el día de ayer se reunió el presidente con sus ministros y directores para restringir un poco más el gasto público y buscar acciones que vayan encaminadas a frenar las salsas que hay tanto en los combustibles como en los productos de primera necesidad. Vemos que ya algunas provincias se han levantado en paro, se han anunciado huelgas por la situación. Sí, era de esperarse y de hecho el que salga la gente a protestar es común en cualquier gobierno que tenga una situación económica como la actual. Ahora, ¿qué nosotros hemos visto en esta gestión? Primero, una falta de planificación enorme desde que llegaron al gobierno en el 2020. No hay planificación, por eso ustedes ven que se toman medidas, luego se dejan sin efecto, no vemos una sinergia entre las instituciones, las medidas adoptadas no han sido certeras porque lamentablemente quien no planifica no tiene buenos resultados al final, ni tiene cómo medir. ¿Cómo medir? No tiene un hilo conductor, un plan de gobierno que no lo tiene, entonces no tiene cómo medir los resultados al final. Ahora, ¿qué está pasando y qué nosotros entendemos que Abinader debe mejorar? Mire, el hecho de que llame a Palacio, a sus funcionarios, es porque no tienen todavía una solución al problema. ¿Y qué es lo que está pasando? El gobierno, creo que es un error de su parte, ha disminuido a niveles bastante considerables la inversión pública y creo que han confundido inversión con gasto. Entonces, si se confunde inversión con gasto, lamentablemente vamos a tener una situación económica como la estamos teniendo. Los gastos operativos, los gastos... Cerro dinero en la calle. Correcto. Los gastos superfluos que tantos criticaron en campaña, por mencionar un solo nombre, Paliza, y los demás, y el mismo presidente, sin embargo, los gastos operativos del gobierno han aumentado. Y sin embargo, entonces, notamos que la inversión pública apenas está a un 30 o 40% de lo que se planifica en el presupuesto nacional. Si no hay inversión pública, no hay movilidad económica. Y no soy un experto en economía, pero es así, así funcionan las cosas. Entonces, vemos inclusive muchas promesas del presidente, y sin embargo, muchos primer picazos, y sin embargo, no vemos que se desarrollan las obras. Entonces, nos preguntamos, ¿qué está pasando? O no saben administrar al Estado, o simplemente están guardando el dinero en el Banco Central, como de hecho está sucediendo, o no saben administrar la ley de compras y contrataciones. Algo está pasando, porque vemos el gobierno estancado, dan anuncios, dan primer picazos, promesas, inclusive, que son incumplibles. Entonces, se anunció para Santiago 54 mil millones de pesos en inversión, y sin embargo, en el presupuesto de este año, solamente 2 mil. Se fue a San Juan y se declaró de emergencia que se iba a invertir 4 mil millones de pesos. ¿Qué se ha invertido? El presupuesto del año pasado, para mi provincia de Independencia, se contemplaron 450 millones de pesos, y sin embargo, no se invirtió un solo peso. Entonces, ¿qué está pasando? Es lo que nosotros nos preguntamos. Habría que preguntar a los mecanismos... Pero el gobierno está exhibiendo que le está sobrando dinero todos los meses. Por lo menos de septiembre a la fecha, ha sido constante que le sobra dinero desde septiembre. Han dejando de ejecutar. Desde junio, más o menos. Pero es que, claro que si tú no inviertes, pues lamentablemente ese dinero, ¿qué pasa con él? Se queda, o sea, y vemos inclusive que el presupuesto de educación se disminuyó este año, y el año pasado, por primera vez en varios años, apenas se invirtió un 3.43% del PIB en educación. Y eso es por falta de ejecutorias. Y no es que en el país no haya necesidades, porque necesidades hay en demasía. Y obras por inconclusas, de hecho, hay en demasías. Y en el Congreso, de hecho, Ángel, nosotros aprobamos el año pasado un proyecto de ley de obras inconclusas. Y el PLD se sumó a esa iniciativa para garantizar que 200 y pico, casi 300 obras, que habían sido heredadas desde la gestión nuestra del PLD a la nueva gestión, fueran ejecutadas y que fueran en beneficio de cada una de las comunidades en las cuales estas obras de infraestructura estaban ya siendo ejecutadas. Y sin embargo, no podemos ver nada. O sea, no hay obras que exhibir. Sí, porque a esta altura de juego ya por lo menos las circunvalaciones de Asua y Barahona y las escuelas debieron estar terminadas. Correcto. Porque para eso se habilitaron los recursos y el recurso legal. Correcto. Ahora, Corporan, en el caso que referimos hace un momentico en la mesa, previo a iniciar la entrevista, del encuentro que tendrán las tres principales fuerzas de oposición en el país, porque dudo que el Partido Reformista se sume. Tengo entendido que están esperando nuevos decretos en el Partido Reformista y no quieren... Para apoyar, sí. Y entonces no van a ir a la actividad de la Junta Central Electoral hoy. ¿Cuál es la posición de ustedes? Les vi que Danilo Medina se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral en el día de ayer. ¿Por dónde anda el PLD? ¿Qué mensaje están transmitiendo con este encuentro? Mira, lo cierto es que se están dando situaciones en el ámbito político que para nosotros no son nuevos, pero sí a la sociedad que se le vendió un discurso de que el PRM, que lamentablemente el mismo PRM desde antes, pues eran impolutos. O sea, dividieron la sociedad, de hecho han creado una sociedad de odio y sin embargo vemos que las prácticas que criticaron, pues ellos las han potencializado. Y me refiero al hecho de comprar autoridades electas de los partidos de oposición. Y eso es un secreto a voces. Y de hecho, el alcalde de Bayaguan hace unos días denunció que se le estaba intentando comprar. La alcaldesa de San Juan acaba de decir que la cubiaron. Varios alcaldes de mi provincia, muy cercanos a mí de hecho, han manifestado que le han ofrecido recursos para pago de deudas personales y para ejecución de obras locales. Entonces, eso no es corrupción. ¿Cómo le llamaríamos nosotros a esa práctica encabezada por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es la persona que ha estado al frente de dicha iniciativa? Entonces, si eso no es corrupción, ¿cómo le llamamos? Tú estás diciendo que es el ministro administrativo de la presidencia que está en ese partido. Pero claro, claro que sí. Todas las informaciones que tenemos, que nos han dicho, es que el señor ministro administrativo, pues anda... ¿Y a cambio de qué es eso? ...sacando, ofreciendo obras y ofreciendo recursos para pagar deudas. Para pagar deudas. Es la información que nos han dado. ¿De los recursos del PRM? Bueno, no sabríamos dónde salen. Pero no creo que el PRM tenga suficiente dinero para comprar o suministrar recursos para obras locales en los municipios. No creo de dónde lo va a sacar el PRM. Porque todos sabemos cuál es la subvención que reciben los partidos desde el presupuesto nacional a través de la Junta Central Electoral. Entonces, eso no da, ¿no? Ahora, en el caso de este encuentro que materializan hoy PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD, ¿cuál es el mensaje político electoral? El mensaje político es que más temprano que tarde puede haber una gran alianza en pos de salvaguardar la soberanía nacional y que lamentablemente no se vaya de las manos la situación que está viviendo el pueblo dominicano. O sea, se ha apostado desde el gobierno a que exista una división entre estas fuerzas políticas, pero nosotros estamos convencidos, y lo hemos dicho en varios escenarios, de que si queremos un mejor país, de que si queremos que el gobierno sea bien administrado, pues debemos unificar criterios para que... Pero yo veo difícil que haya una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo, porque Lionel es enemigo de Margarita, y si el PLD coge a Margarita de candidato, ¿cómo se unen? Es que la política no es sentimental. Sí, pero es que Lionel está muy herido. Sí, pero en este caso en política se hace lo que conviene. Pero no es sentimental, pero Danilo y Lionel lo hicieron sentimental. Por eso cometieron un error y estaban fuera del poder. Pero les garantizo que el estar fuera del poder va a hacer que muchos de nosotros nos reencontremos, y que muchos de nosotros actuemos con cabeza fría en pos, vuelvo y repito, del bienestar del pueblo dominicano. Lo general, lo general... Yo me sentí sorprendido esta semana de ver a Franklin Almeida decir que él aceptaría a Margarita como candidata, pero yo no entiendo, es un hombre que acababa con Margarita en el pasado. Sí, que la política es coyuntural. Pero estamos poniendo... Sí, pero la gente pierde credibilidad. Correcto. Por eso nosotros... Si yo veo a Lionel y a Danilo Juto me asusto, ¿y cómo es posible? Son hermanos. ¿Y uno de los dos hijos de cuernos? En las familias hay disyuntivas entre hermanos y hay pleitos que son subsanables. Entonces entendemos que sí, que podría haber un encuentro entre ambas organizaciones, que de hecho operan bajo la misma premisa, bajo la doctrina bochista. No digan eso ahora, que lo van a seguir metiendo gente presa de ambos lados. Mire, su opinión del proyecto de modificación a la Constitución de la República. Es prudente en este tiempo, o sea, es prioridad. ¿Cuál es el ambiente entre los diputados de ese proyecto? Bueno, nosotros estamos opuestos. El oficialismo, claro que sí, pero nosotros estamos totalmente opuestos, porque sabemos qué es lo que hay detrás del... ¿Qué es lo que hay detrás? Eliminar el 50 más 1, lo digo claramente. Y si llega ahí, como hay muchísimos diputados que se venden, puede pasar. Pero yo tengo mi temor, porque yo no he visto al PLD fijar una posición. Él se va a fijar. Pero si se hace una reforma constitucional, aún sea para quitarle una coma, no hay que tocar el artículo que afectó a Danilo prácticamente... Sí, el transitorio. No hay que tocarlo y queda eliminado para los intereses de Danilo. Porque ese artículo define que es al presidente... De ese momento. Y el presidente es Luis. Entonces, no tiene el nombre de Danilo. Así es. Queda liberado Danilo, por cuanto a mí me resulta sospechoso que el PLD no ha fijado posición. No, no, pero tengan la confianza de que el PLD va a fijar posición. En este momento no es factible una reforma a la Constitución. Ni es el momento, ni la coyuntura lo indica. Y entonces, ¿por qué estamos abriendo toda esta mesa de discusiones? ¿Para entretenernos? ¿Para engañarnos? Bueno, porque el presidente anda buscando, primero, un termómetro de la situación política actual y ver en qué momento él podría imponer una reforma. ¿Qué no le va a ser posible? Ustedes verán cómo nosotros nos daremos besitos ahí y cómo defenderemos la Constitución de la República. Porque no puede ser para un fin particular de un presidente. Nosotros no estamos de acuerdo en eso. ¿Con quién tú estás de los precandidatos? Abel Martínez. Abel Martínez. ¿Y qué hace Abel para... Quien unifica internamente y quien atrae externamente. Tiene toda la razón. Ah, y Margarita, entonces. Bueno, la compañera Margarita está haciendo su trabajo. Lo vemos bien. Es una buena compañera, con méritos sobrados. Pero entendemos que Abel es la... Y Abel derrota a Luis. ¿Y es verdad que la mayoría del Comité Central, o sea, de la estructura del PLD, está con Abel? Sí, claro. ¿Del Comité Central o del Comité Político? ¿En el Comité Político están todos con Margarita? No. No, todos no. ¿Exacto Abel? No, no, claro que no. No, y de hecho, cuando sale el conteo final, se van a dar cuenta que Abel posee más miembros del Comité Político que la doña. ¿Y esas encuestas que está dando con José Ramón de Margarita? Bueno, pero es que José Ramón representa intereses de uno en uno de las candidaturas. Pero lo cierto es que en el Comité Central somos mayoría. ¿Con Abel? Claro, en el Congreso hay 62 diputados, 50 estamos con Abel. Y en la municipalidad, rondando el 80%, estamos trabajando para que Abel sea el candidato y que nos represente en el próximo torneo electoral. Ahora se va a hacer una consulta en octubre, nosotros ya hacemos un llamado a toda la militancia del partido a que promocionemos a nuestros candidatos, pero con el debido respeto, sin lacerar a los demás compañeros, porque al final es una consulta interna. Y de esto debemos salir fortalecidos a los fines de nosotros poder unificar criterios internamente y luego entonces poder crear la confianza que necesita el pueblo dominicano para que nos pueda ser votado en el 2024. Bueno, excelente. Ojalá y salgan bien de este proceso de octubre. Y que no, porque ahí hay un ambiente como de que uno de los precandidatos podría no estar muy conteste con lo que se está haciendo. Yo tengo mi reserva. Gracias, Gadis Corporán, diputado de Independencia, amigo de este espacio, amigo nuestro personal. Miramos su carrera política. Éxito en esta tarea y nos quedó pendiente las expectativas del 27 de febrero, donde se inicia una nueva legislatura con una gran agenda y en tránsito a un proceso electoral. Será la próxima vez. Nos vemos mañana. ¡Gracias!